Que hermoso es alabarte Señor al iniciar el día Los ángeles, yerubines y serafines alaban tu nombre Señor Bendito y alabado seas por siempre mi Dios Bendito y alabado seas por siempre mi Dios Bendito y alabado seas por siempre mi Dios Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Sin ti Señor no vale la pena vivir Por eso te alabo y te bendigo Señor Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan partir Con mi nos y salvo Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Pues yo te amo Pues yo te amo Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi anhelo, ¡Suscríbete al canal! 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 Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sin ti, señor, no vale la pena vivir. Por eso te alabo y te bendigo, señor. Al iniciar el día invoco tu presencia. Así como las aves trinan partir. Con mi nosos y salvo, señor, yo te alabo. Tú mereces la gloria y el poder. ¿Por qué? Porque sin ti camino, porque sin ti no vale la pena vivir. Pues yo te alabo. 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 Mi anhelo, mi deseo. Es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo. Es tenerte junto a ti. Quiero más. Quiero más de ti. Más de tu presencia. Quiero más de ti. Es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Quiero más de ti, quiero más de ti. Más de tu presencia fluyendo en mí. Quiero más de ti, quiero más de ti. Quiero más de ti. Quiero más de ti, quiero más de ti. 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 Espíritu Santo, adiós. Como no cantarte, oh María, como no acordarte cada día. Si eres tú mi madre tan querida, llenas tú mi vida de alegría. Como no amarte, oh María, como no rezarte cada día. Llena eres de gracia y elegida, madre de Dios y esperanza mía. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Me llenas de amor cada mañana. Y un abrazo tuyo me da vida. Campesina hermosa y artesana. Llenas de amor mi vida cada día. Bienaventurada intercesora. Bienaventurada intercesora. Nunca me abandones, madre mía. Marta, con tus bendiciones cada día. Mira, rueda por mí, para encontrar la vida. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder. Fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder. Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder. Con tu poder. Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que tu fuego sale en mi tonal carencia de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Fluye en mi, 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 divino ser Con tu poder, con tu poder, fluya en mí, fluya en mí, fluya en mí, mi divino ser. Fluya en mí, fluya en mí, fluya en mí, mi divino ser, con tu poder, con tu poder. Fluya en mí, fluya en mí, fluya en mí, fluya en mí. Fluya en mí, 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 fluya en mí. Gracias por ver el video. 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 Amor